Castellón está viviendo sin duda la etapa con mayor crecimiento de sus exportaciones. El sector cerámico está liderando a nivel nacional la capacidad de exportar productos producidos en España. Por eso desde la Diputación queremos colaborar con el puerto de Castellón para tener presencia en todas las ferias más importantes en las que podamos analizar de la mano del sector azulejero cuáles deben ser las prioridades a la hora de establecer nuevas líneas, nuevas conexiones que permitan seguir creando empleo en Castellón produciendo azulejos que se vendan por todo el mundo.